Este es el primer video de una serie donde pretendo compartir con ustedes mi metodología para llevar a cabo proyectos de diseño. Empezaremos como siempre por el modelado 3D, pero esta vez iremos un poco más allá, lo llevaremos a la realidad, así que acompáñame. El proyecto que tengo a continuación me lo solicito un cliente con las siguientes características. Tengo que diseñar un lobby para un registro en una zona kits. Usar el espacio y la estructura existente. Hacer algo llamativo, que sea muy bonito, que llame la atención para los niños. Y no sobrepasar un presupuesto definido. Con este aumento me puse a trabajar. Antes de pasar a la fase del 3D, el cliente me mandó unas imágenes de referencia que quería que yo tuviera en cuenta. Todas las imágenes que me mandó conservaban el mismo estilo visual, como pueden ver. Son formas aleatorias y hay un color predominante, el amarillo. Ellos querían que se notara mucho el amarillo, que se notara la madera y que se notara el contraste con el edificio que tienen, que era una antigua bodega industrial. Quería que aprovecharamos los espacios en ese sentido. Pero el amarillo iba a ser el color predominante, como pueden ver en todas estas imágenes. Posterior a esto, yo pasé al modelado 3D. En el modelado 3D, lo que se me ocurrió era usar el espacio que había existente para hacer el modelo. El espacio era bien reducido. Lo voy a mostrar acá un poquito. Eran unas paredes. Y esas paredes tenían un ancho. Bueno, aquí trabajan, tienen que saber que en Estados Unidos trabajan en pies y pulgadas. Es muy distinto a lo que nosotros hacemos. Y tenían alrededor de 14 pies de ancho. Eso en nuestro sistema decimal, más o menos serían 4 metros con 30 centímetros. Entonces, en este espacio, teniendo en cuenta estas columnas, tenía que yo hacer el diseño. Ahora bien, el diseño que se me ocurrió, lo basé específicamente en las imágenes que me mandaron como referencia. En esta imagen hubo una que me llamó muchísimo la atención y fue esta. Esta es la entrada de un baño, pero tiene la combinación de que el color predominante aquí es el amarillo, pero lo combinan con madera. Y me gustó mucho como se veía esa combinación. También esta imagen, donde se ven este tipo de diagonales. Y pues lo mismo, que se ve un poco color madera en el techo y se ve concreto en el piso. Entonces, como yo sabía que el espacio que tenía, tenía tapete en el piso y ese tapete lo van a quitar a futuro. Dije, voy a hacer una combinación de diagonales para que las personas puedan sentir como la textura de la madera al mismo tiempo. Pero que esta combinación se vea amarillo, madera y el concreto. Así que esa fue la idea predominante. El diseño que surgió fue este. Y este diseño responde a el espacio que tengo. Quería tener como un espacio cortado con esa diagonal para que el amarillo y el madera se vea imponente. Y aprovechar todo el espacio que ya tenía justo detrás de esta columna. Esta columna no me estaba permitiendo diseñar todo perfectamente. Así que lo que hice fue integrarla al diseño. Si alcanzan a ver, la pared está por encima de esto. Voy a mostrárselo aquí en otro sistema. La pared está por encima e hice una estructura falsa para tapar o disimular completamente la columna. Y este espacio falso que está acá, que lo van a ver ahora en la obra de construcción, lo usé para el cableado. Me tocó sacar cables eléctricos de esta pared y pasarlo acá. Porque aquí voy a hacer una conexión para unas iPads y para unas impresoras. Así que me quedó de perlas. También decidí levantar el piso. Decidí levantarlo 5 pulgadas. Y acá abajo bajarlo del techo a 9 pulgadas. Y ya les voy a decir por qué. Todos conocen que las láminas de madera vienen con una medida específica. Aquí son 8 por 4 pies. En otro sistema serían 1.22 por 2.44. Así que para que el presupuesto no se me saliera de lo que yo tenía establecido, dije voy a usar láminas completas. Y esa altura completa de las láminas, voy a usarlas como altura piso a techo. Lo demás me tocaría de alguna forma graduarlo. Y a la final eso fue lo que hice. Usé 16 láminas de 1.22 por 2.44 o de 8 por 4. Y esas láminas las repartí por todo el espacio. Y lo que hice fue compensar. Estos palos acá, antes de hacerlo, voy a ocultarlo acá. Yo lo había pensado hacer con palos de 5 por 5 pulgadas. Pero descubrí que me salían más económicos comprar palos o puntales de 2 por 4. Y pues ahí sí pasé a la estructura. Así que pues bueno, les voy a mostrar ahora un pequeño video. O una pequeña representación de cómo comencé a hacer la estructura. Y para que se haga una idea de cómo fue el proceso de construcción para después enchapar todo. Día 1. Ya está el material listo. Y vamos a empezar. Y ya está el material listo. En el siguiente video veremos cómo fue la fase de enchape de la estructura y sus detalles finales. Te he dejado una encuesta en la parte superior de este video que me gustaría que respondas. No olvides suscribirte y dejar tu comentario de lo que te ha parecido este nuevo tipo de videos en Netherland. Nos vemos en la próxima. Chao.